Y yo tengo el orgullo de poder presentarles a un hombre canario, de Tenerife concretamente, aunque su familia viene de la península, joven, muy joven, es el Benjamín del Congreso, que ha vivido en las fuentes de ilusionismo y del mentalismo británico. Le encanta ese ilusionismo y mentalismo. Un hombre que está muy preparado, que a mí me ha sorprendido muchísimo, que merecería que se le abrieran horizontes y por eso nosotros cada año queremos contar con alguien joven que esté lanzando su carrera. Yo creo que para él puede ser una oportunidad estar ante ustedes y que ustedes le valoren, pero para mí ya es un gran profesional con la edad que tiene. Yo le voy a dejar con alguien que de verdad me ha impresionado y anoche en el programa de Miguel, o si estuvieron aquí, o no sé si lo oyeron, algún truco tiene que tener, pero el 85% de los que estábamos aquí coincidimos en las dos palabras o en la palabra que él nos había dicho que pensáramos de alguna forma. Yo les presento y quiero que lo reciban con muchísimo cariño a Alejandro Balagué. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Veo que hay bastante gente, no habíamos traído tarjetas para todos. ¿Podrían levantar la mano los que han recibido una tarjeta y un lápiz? El lápiz es de regalo, lo siento a los que no tienen tarjeta. Normalmente no lo repartimos a todo el mundo porque si la sala estuviera llena, realmente con 60 personas aquí es una muestra más que suficiente, ya puede bajar la mano. Gracias por el entusiasmo, de todas maneras. La idea del espectáculo de esta noche es que participe a ser posible todo el mundo. Hemos empezado repartiendo 60 tarjetas, así que todos los que han escrito algo, que ahora les voy a decir lo que tienen que hacer con ellas, consideren que han participado. En este espectáculo lo importante no soy yo, en absoluto, ni las cosas que tenemos aquí, lo importante son ustedes y va a haber una altísima participación por parte del público. Entonces, prepárense a subir aquí, va a haber un desfile de muchísima gente de ustedes, no se preocupen, no va a pasar nada desagradable en ningún momento. Lo que tienen que hacer con las tarjetas, y tómense ahora el momento que necesiten, no hay mucha prisa, tienen que escribir cuatro de sus cosas preferidas. Todos tenemos cosas preferidas, pueden ser desde lo más sencillo hasta lo más complejo o ni siquiera tiene por qué ser un objeto. Por ejemplo, podrían ser las cosas preferidas de alguien, los perros, montar a caballo y... ¿Qué diría yo? Pues los espaguetis, carbonara y ese tipo de cosas. He visto de todo actuando y haciendo este número. Empiecen ahora, piensen lo que quieran, escriban cuatro cosas con letra clara y cosas que no les importe compartir con el resto de la gente. No necesitan poner su nombre, con lo cual la tarjeta va a ser anónima cuando salga, así que no se preocupen por eso. Cuatro cosas que se entiendan bien, porque otra persona después leerá la tarjeta. Para empezar, estoy tratando de quedarme más o menos por donde está la gente, porque los focos ciegan un poco, pero está bien. Gracias. Quisiera empezar diciéndoles, el último espectáculo que hice yo en solitario se titulaba Decisiones y el motivo es el siguiente, todo lo que va a pasar hoy tendrá que ver con sus pensamientos, sus recuerdos más adelante y sus decisiones, todas suyas, ninguna es mía. Y una de las decisiones más sencillas que se puede tomar es una entre dos opciones, que es 50%. Y la gente tiende a considerar que no son tan importantes. Generalmente dicen, pues es A o B o es blanco o negro, he dicho blanco o salió negro, bueno, en el fondo era 50-50. Y tiene mucha más importancia, la puede tener, puede tener tanta relevancia como que si acertáramos siempre decisiones de 50-50, podríamos hacernos multimillonarios apostando a cualquier juego que tenga dos variables, fútbol, tenis, etc. Y para empezar con ello, no sé si habrán visto, he intentado centrarlo con el telón cerrado, no sé si lo he hecho bien, pero intento que estén centrados. Hay dos cucuruchos de papel, uno pone este escruz y aquel pone cara, está hecho a mano, no pretendía que quedara bonito, pero que se viera bien. Este es cara, este es cruz, que es quizá el ejemplo más básico de dos opciones que hay. Una moneda, dos caras, cara a cruz generalmente aleatorio porque se suele lanzar, pero esta vez no va a ser aleatorio, ¿de acuerdo? Todos ustedes tienen que lanzar una moneda en su cabeza y decidir si cae cara a cruz. Como es en su cabeza, cada uno es libre de elegir cara a cruz como quiera. Háganlo ahora, cae, piensen si es cara a cruz. Uno de ustedes al azar, por supuesto, no quiero que haya suspicacias, ya tenemos lo de las 60 tarjetas, he tenido que pagar a 60 personas para que pongan lo que yo quiera, no tenía dinero para todo el público, entonces vamos a elegir todo el mundo al azar. Voy a lanzar este objeto, no duele. La persona que lo reciba, pues acaso piensan que tengo muy buena puntería lanzando centros de mesa de espaldas, no es el caso, la persona que lo reciba puede ponerse en pie y lanzárselo a alguien que no lo conozca. Lo hacemos así dos veces, estábamos esperándolos a ellos, pero eso no ha empezado todavía. La persona que lo reciba lo lanzará y esa segunda persona será la que sale como primer voluntario. ¿De acuerdo? Todos tenemos que tener ahora claro si es cara a cruz e ir aprovechando para apuntar en las tarjetas las cuatro cosas preferidas. Entonces, atención, si cae en el pasillo que alguien me haga el favor de cogerla. Atención, cuidado las cabezas. Muy bien, coge la bola si no te importa. Muy bien, llego hasta aquí. No, no, a mí no, cógela. Ponte de pie, mira hacia el público, es tu público, fuerte aplauso para él. ¡Esa es! Muy bien. La chica del pañuelo y la brecha en la cabeza. Ven para acá, tú eres la elegida. Bueno, mira, desde tu sitio, no hace falta para que empecemos a entrar en calor. Poco a poco quédate ahí. Has lanzado una moneda en tu cabeza, ¿correcto? Y ha salido cara a cruz. Bueno, no tenías otra opción, no es una moneda de tres caras. O era una moneda de doble cara, a lo mejor. Y es tramposa, una de cara a cruz. Entonces, la elección es totalmente tuya. Tal es así que si ahora has decidido cara, ahora yo te voy a preguntar lo que has decidido, si quieres puedes cambiar de opinión, porque qué más da, ¿no? ¿Lo tienes claro? Tenemos cara a cruz. ¿Cuál es lo que ha salido? Cruz. Que sería, si no me equivoco, aquella. Bien. Quiero ser totalmente claro. La moneda es en tu cabeza, has dicho cruz. Entonces, que sea totalmente claro y que te oiga todo el mundo. ¿Quieres usar cruz, que es lo que tú has elegido, o quieres descartar cruz? Y con usar cruz, porque quiero ser lo más claro posible, lo que quiero hacer es dar una lección sobre por qué muchas veces 50-50 sí es mucho más importante de lo que uno puede pensar. ¿Qué quieres hacer con el lado que tú has cogido? ¿Quieres usarlo o quieres eliminarlo? ¿Quieres usarlo? Por tanto, por régimen simio covoco, quieres eliminar cara. Perfecto. Esto es algo que se ve todos los días en un teatro. Usamos cruz, eliminamos cara, eliminamos esto. 50-50, no es muy importante. Para ti seguro que no. Bien. Para mí tenía algo más de importancia que para ti. Ha sido todo claro hasta aquí, ¿verdad? Cruz en tu cabeza, podías cambiar de opinión, no quisiste. Una vez salido podías elegir usarla, podías elegir eliminarla, has elegido eliminarla a otra, ¿correcto hasta aquí? Bien, perfecto. Aguanten el suspense, un segundo. Muy bien. Cruz, elegida por ti. Fantástico. Fuerte aplauso para ella, lo has hecho muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Me devuelves la bolita, por favor, a ver si consigues que llegue hasta aquí? Suelen quedarse a medio... ¡Oh, estupendo! Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, por favor? Ana. Ana ha sido la primera que ha participado. Muchísimas gracias, Ana, lo has hecho muy bien. Voy a quitar esto de aquí, no sé qué pasa, algo terrible más tarde. Ok. Ha participado Ana, ha sido la más valiente, ha sido la primera desde su butaca. Ahora todos van a participar desde sus butacas. No he visto a nadie escribir en las tarjetas, confío en que estén haciéndolo. ¿Han acabado algunos? Que levanten la mano los que han acabado. Ah, estupendo. Los demás sigan, si es que hay más, no sé si son 60 manos. ¿Se dan tan amables, por favor, de ponerse de pie en el sitio en el que están? No hace falta que se muevan. Pónganse de pie todos y busquen en sus bolsillos... ¡Wow! Es el ensayo para la ola, al final. Busquen en sus bolsillos un objeto pequeño y fácil de ocultar en un puño cerrado. Puede ser, yo qué sé, una llave, una moneda de 50 céntimos es lo ideal por el tamaño. Y porque se ve bien, busquen ese objeto. Cuando lo tengan, lleven las manos a la espalda. Desídanse por una de las manos. Y cuando acaben, les voy a pedir que saquen los puños hacia adelante como si fueran en moto o fuera en Superman. Todavía no. Antes les voy a decir en qué consiste el juego. El juego consiste en lo siguiente. Ustedes van a tener que elegir un puño en el que ocultar el objeto. Y mi intención es inducirles a que lo oculten en el puño que yo quiero. La intención de ustedes debe ser evitar que eso ocurra. Y recuerden que tienen derecho a poner el objeto en el puño que quieran. Entonces, lleven las manos a la espalda. Elijan un lado u otro. Oculten el objeto en el puño y cuando estén listos, saquen las dos manos. ¿Estamos todos? ¿Sí? Bien, fantástico. La mayor parte de ustedes obviamente dirán que tontería sigue siendo 50-50. Y aquí nadie le va a atravesar una mano ni un pie, nada. Yo he dicho que tienen derecho a poner el objeto en la mano derecha. Los más perspicaces habrán dicho que querrán que lo pongan a la derecha. Así que lo más lógico es que lo hayan puesto en la izquierda. Aquellos de ustedes que lo tengan en la izquierda, por favor, que se sienten. ¿Están eliminados en la izquierda? Muy bien, es una sala mayoría. Nos vamos a hacer dos rondas. Y esto sin contar a la gente que miente para seguir jugando. Las manos a la espalda, por favor. Bien, ahora pueden cambiar el objeto de mano. O no, como quieran. Es una buena idea cambiarlo. Normalmente es lo que me hace fallar, pero bueno, como acabo de mencionarlo, igual no es buena idea. Eligen uno de los dos y saquen los puños hacia delante. La segunda es fácil. Lo tienen todos en la misma mano. Aquellos que lo tengan en la misma mano que la ronda anterior, por favor, que se sienten. Están eliminados. Muy bien. Y en dos rondas, un público de 200 o 300.000 personas ha quedado reducido a 1, 2, 3, 4 y 5, que son, no cabe duda, los más duros para mí, los que me han ganado en dos rondas. Entonces voy a elegir a uno de ellos. ¿Dónde está la chica que participó antes? Tú, confiamos en ti. Te llegó a ti la bola. ¿Puedes elegir a cualquiera de las personas que sigue de pie para que participe? El chico de la camisa blanca, un fuerte aplauso para él mientras viene al escenario. Los demás podéis sentar. Muchas gracias. Puedes guardarte. Vente para acá, puedes guardarte el objeto. Los demás que están por aquí, quiero que vayan pensando mientras tanto. Son muchas tareas, pero quiero que todos participen. Quiero que vayan pensando por aquí. Suele por aquí. ¿Sabes cómo te llamas? Manuel. Manuel, encantado. Manuel, ponte por aquí. Los demás quiero que vayan pensando, sin perder el hilo de lo que está ocurriendo, quiero que vayan pensando en un recuerdo. Puede ser de infancia, puede ser reciente, no tiene la menor relevancia. Un recuerdo personal y que no les importe compartir con el resto de la gente. Puede ser la mayor de las tonterías, no tiene que ser nada tan personal como para que le moleste. Compartirlo con la gente. Algo sencillo. Por ejemplo, puede ser una excursión que hice de pequeño a tal sitio. Algo así. Es suficiente. Pocas palabras, un recuerdo breve. Más adelante lo utilizaremos. ¿Cómo has dicho que te llamas? Perdón, Manuel. Manuel. Tengo una memoria de rilo. Un aplauso para Manuel. Muchas gracias, Manuel. Manuel, hasta ahora, obviamente, me he equivocado dos veces contigo. Eres de la minoría que ha seguido de pie. Seguro que ahora te arrepientes de no haberla puesto en la otra mano, porque si no, no estarías aquí. Bien, Manuel, entonces mi intención ahora es, para resarcirme de esto, voy a intentar ganarte cuatro rondas seguidas al mismo juego que acabamos de jugar. Ahora juego con ventaja porque estás en mi terreno. Mi terreno empieza ahí. ¿Vale? Entonces, Manuel, dos maneras para que veas un poco... Es difícil, es difícil. Es 50-50, pero es difícil. Vamos a ver, por ejemplo, el resto de la gente. Moneda de 50, hemos dicho, no sé lo que estás usando tú. Izquierda o derecha, que no te oigan. Que te lo diga yo. Sí, pero que no te oigan ellos. ¿Dónde lo quieres? Aquellos de ustedes que piensen que la moneda está en esta mano, que aplaudan ahora, por favor. Que aplaudan, que aplaudan, para que se les oiga. Gracias. Aquellos de ustedes que piensen que en esta mano, por favor, que aplaudan ahora. Manuel, no sé lo que dirás tú. ¿Cuál es la mayoría? ¿La mayoría es en esta mano? ¿Estás de acuerdo? ¿Los demás están de acuerdo? Es difícil, ya lo digo, es difícil. No es fácil, no es tan fácil. Manuel, si eres tan amable... ¿Qué moneda más rara que es eso? Argentina. Argentina, claro, eso explica todo. Manos a la espalda, Manuel. Ah, por cierto, para hacerlo más interesante todavía, vamos a hacer cuatro rondas, ya te he dicho. Cada ronda que te venzas, si lo consigo, por supuesto, te iré explicando lo que he hecho. Con lo cual lo voy haciendo más difícil para mí y más fácil para ti. ¿De acuerdo? ¿Está claro? No hay nada en juego, no te preocupes, no pasa nada. Bueno, hay un foco ahí un poco suelto, justo donde estás tú, pero puedes dar un paso atrás y no pasa nada. Manuel, manos a la espalda. Fíjate que no hay nadie allí que me vaya a decir, Manuel, está poniendo esto aquí, esto acá. Dame, si quieres ponte de frente para mí, para que no pienses que yo veo. Elige uno de los lados. Manuel, y recuerda que hasta ahora, si no me equivoco, tendrás que haber hecho dos veces la mano derecha, ¿correcto? Es lo que has hecho hasta ahí. Porque todo el mundo has hecho... O eso eres de los que me han mentido, no te preocupes, no hay presión. Ah, no, es broma. Manos a la espalda. Elige uno de los lados, Manuel, el que tú quieras. La derecha es una opción fantástica. Y cuando estés listo, Manuel, sacas los puños como supermama, como si fueras en moto, que es lo que hemos dicho. Manuel, yo no sé si tú estás satisfecho con la decisión que has tomado ahora. Las hay mejores. Si quieres, puedes cambiar de opinión. ¿Quieres cambiar de opinión? ¿Quieres poner la moneda en la otra mano? ¿No estás contento de la mano que está? Muy bien, fantástico. Manuel, relájate, concéntate, fíjate bien, las manos ahí, no te relajes tanto. Fíjate bien que no voy a hacer nada más allá. Necesito tocarte un poco para saber, es lectura muscular. No sé si has oído hablar de ella. Gírate para mí un segundo. La primera es sencilla. Espero no equivocarme. La primera es sencilla. La mayor parte de la gente tiene más tensa la mano que oculta la moneda. También existe la gente que intenta compensar el hecho de que la tiene tensa y la tiene muy relajada. Pero tú las tienes las dos a la misma altura. Entonces yo, esto es adivinando realmente, prácticamente es la primera. Yo creo, confío en que tengas la moneda en esta mano. Entonces abre esa mano a ver si tienes la moneda. Está la moneda, muy bien. Primera ronda. Bien, ya sabes lo que hago. Tensión en las manos. Ahora puedes hacer para la siguiente ronda lo tienes muy sencillo. Puedes poner las manos o muy tensas las dos o muy relajadas las dos. Es igual de confuso. Porque el hecho es que no estén diferentes. ¿Entiendes? Vamos a hacerlo más interesante todavía, Manuel. Poco de dinero. Siempre va bien y bien. No sé si te gusta apostar. A mí. A mí desde que gano me encanta. Antes no me gustaba. Tenemos 50 y 20, 70 y 10, 80 y 5. 5 euros, Manuel. 5 euros. Estoy trabajando. 5 euros, Manuel. A la siguiente ronda, que es la segunda. También acierto en qué mano tienes la moneda. Llévate las manos a la espalda, Manuel. Lo lógico siempre es ir alternando manos. Es un consejo que te doy. Tú puedes hacer lo que quieras, Manuel. ¿Estás decidido ya? ¿Tienes una moneda en la mano? Saca el puño. Si en cualquier momento tú pensaras qué ingenioso sería, claro, sacar las dos manos vacías y guardar la moneda en el bolsillo. El foco. Bien. Entonces, Manuel, gírate para mí. Recuerda, te voy a tocar las manos igual de tensas o igual de relajadas. Lo mismo es. Has elegido tensas, está claro. Has elegido las dos igual de tensas. Hay otra cosa. No te he dicho porque es la segunda ronda. La nariz. La nariz apunta a la mano que tiene la moneda. ¿Puedes enseñar la moneda a todo el mundo en esa mano? Enséñala, enséñala, porque si no yo no lo sé. Muy bien. Dos rondas. Muy bien, Manuel. ¿Quedan dos más? Por la florera de cinco euros. Diez. Diez euros. Quince. Quince euros. Hoy lo doy todo. Las manos a la espalda, Manuel. Recuerda la nariz. Recuerda la tensión. Esto es una pequeña cata de lo que pasa en el FBI. Cuando alguien intenta fingir que no ha asesinado a alguien, pone la nariz mirando al lado que... Bueno, da igual. Las manos a la espalda, Manuel. Recuerda, has cambiado de mano. Has establecido un patrón. Es una vez en una mano, otra vez en otra. Por lo tanto, lo lógico es que ahora la vuelvas a poner en la primera mano. Es una idea fantástica, salvo por el hecho de que acabo de mencionarlo. Quizás decidas no hacerlo. Elige una mano. Saca las manos para adelante, Manuel. Cuando estés listo. Muy bien. Recuerda, Manuel, la tensión. Recuérdala en la nariz. Mírame. Ponte para acá. Bien. Atención. La nariz está bien. Estás mirándome a mí. La tensión está bien. Hay otra cosa que no te he dicho. No te lo había mencionado hasta ahora. Voy a hacerte una pregunta. Y las dos respuestas tuyas deben ser que sí. Así que no tienes que preocuparte por mentirme bien. Tienes que decir que sí las dos veces. La pregunta que te voy a hacer y todavía no respondes es ¿Tienes aquí la moneda? Y tú vas a decir sí. Y te voy a decir ¿Tienes aquí la moneda? Y tú vas a decir sí. Inevitablemente en una de las dos vas a estar mintiendo. A menos que seas mejor mago que yo. Entonces, lo único que tienes que hacer es sonar igual de convincente o igual de no convincente en las dos. Es igual de difícil. Eso es importante que la gente lo tenga en cuenta. Muchas veces dicen Ah, suena muy dubitativo. Bueno, si dudas todo el rato no hay ninguna pista. ¿Entiendes? Entonces, voy a empezar ahora. Piénsalo. Sí, con seguridad, con calma. Seguiré dando votitos, como quieras. ¿Tienes la moneda en esta mano? Sí. ¿Tienes la moneda en esta mano? Sí. ¿Tienes la moneda en esta mano? Sí. No. Enseña esta mano, la moneda. Muy bien, la tercera ronda. Muy bien, Manuel, lo estás haciendo muy bien. Manos a la espalda. Queda la cuarta y última. Queda la cuarta y última. Manos a la espalda. Me lo estás poniendo muy difícil. Lo he tenido que hacerte hablar. Antes no hacía falta. Manos a la espalda. Es verdad que esto no funciona con todo el mundo. A veces he tenido la experiencia de que alguien ha subido y he fallado la cuarta, que es la más difícil. Porque estás muy preparado. Por eso no pienso aumentar la apuesta. Las manos a la espalda. Decídete por uno de los lados. Solo son dos manos. Ya sabes, 50-50 no es importante. Lo acabas de aprender ahora mismo. Saca una mano que quieras y te voy a dar una opción. De nuevo, ¿quieres cambiar de opinión? ¿Seguro? Nadie quiere cambiar nunca de opinión. ¿Sabiendo eso quieres cambiar de opinión? ¿Quieres cambiar de opinión? Fantástico. Manuel, te voy a pedir que tomes una decisión. Ponte mi base a mí. Recuerda, atención, nariz, todo esto. Si quieres puedes tener la nariz haciendo... No te muevas, no despistas. Te voy a pedir que tomes una decisión ahora. Esto consiste. La decisión es o bien, cuando yo te lo pido, o bien vas a hacer así, o bien vas a hacer así. Son tus dos opciones, 50-50. Cuanto más tiempo tardes en decidirte, más tiempo me das a mí para averiguar en qué moneda tienes la mano. Puedes hacerlo cuando quieras. Bien. Yo no sé qué tipo de personales. No te conozco en absoluto. Es verdad que no los conocemos y no esto no tendría gracia. Hay dos tipos de personas en este caso. Dos opciones, dos tipos de personas. La persona que pone la mano con la moneda debajo de la otra porque intenta ocultar la mano culpable o la persona que hace lo contrario porque eso sería muy evidente. Claro, hay una tercera persona que es la que sabe que yo sé eso y lo vuelve a cambiar. Entonces, ¿quién eres tú, Manuel? Vamos a ver. Dentro de un segundo vas a hacer algo para delatarte. No sé lo que es todavía. No va a ganar nada. No, eso no es. Eso tampoco. 50 euros. La mano de abajo. ¿Enseña a todo el mundo la mano de abajo? Muchas gracias, Manuel. Has hecho fantásticamente bien. Un fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Bien. No sé cómo vamos hasta aquí. Yo creo que hasta ahora todos han tenido tiempo de rellenar las tarjetas, si no me equivoco. Y espero que todos tengan un recuerdo de su infancia, un recuerdo, algo que tenga que ver con ellos, que sea personal. Un recuerdo del estilo, qué sé yo, el primer día del colegio, pues es algo un poco quizás demasiado general, pero bueno, nos vale prácticamente todo y lo tienen en la cabeza. Voy a bajar un segundo al patio de butacas, espero que no sirve el micro, si no lo matas, voy a recoger las tarjetas, voy a pasar entre la gente. Que levanten las manos los que tienen la tarjeta con la tarjeta dobladita, importante, no piensen que tengo rayos X en la vista, que no los tengo, estaría bien. Van a ponerlas en esta caja. Voy a dar un paseo por aquí rápido, tal en no quedarme. ¿Hay tarjetas por aquí? Primera fila, muy bien. Fantástico, estupendo. Ven, voy fila a fila. Muy bien. Si pueden hacer el favor de estirarse ese día, fantástico, estupendo. Vamos allá. No, todavía no, no pasa nada. Sí, sí, fantástico, estupendo. Si quieres, córtalo, no tienen por qué oír esta parte. Por atrás, gente, yo voy, yo voy. No sé muy bien cómo lo voy a hacer. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Pasen a la... Si quieren, vayan pasando las tarjetas a la gente más cerca de los pasillos, así no tardamos mucho. Podría contratar un ayudante, pero ya viendo las apuestas que hago, se ve que no... Muy bien, ¿alguien más? Muchas gracias, muy amable. Todos los que están haciendo el esfuerzo de estirarse, gracias. Muchas gracias por venir hasta aquí. ¿Alguien más? Tarjetas, tarjetas. ¿Alguien más? Tarjetas. Tarjetas, 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 tarjetas. Uy, gracias. Gracias, gracias. Tarjetas. Muchas gracias. ¿Alguien más por ahí? No, nadie. Listo. ¿Nadie más? Muy bien. Bien. Gracias por el hilo musical, ha estado fantástico. No estaba preparado ni nada, sin improvisación. Voy a necesitar también una mano inocente. Inocente quiere decir aleatoria, no sé cómo inocente es la gente que está aquí. Entonces voy a recurrir a mi bolita. Sería ideal que fuera alguien de la primera fila, quizá. ¿Nos fiamos todos de Manuel? Sí, nos fiamos de Manuel, ¿no? Hasta aquí. Manuel, ¿te importa señalar a alguien de la primera fila? Sí. ¿Alguien que no conozca, a ser posible? Que tenga cara de inocente. ¿La señora de aquí? Gracias, Manuel, lo has hecho muy bien. Señora, no quiero que coja una tarjeta, no quiero que piense que es la primera que está arriba o algo así, o que yo he recogido en un orden particular. ¿Usted escribió una tarjeta? Ah, pues sí, igual hasta sale la suya. Mete la mano y remueva bien. Remueva con las dos manos y coja una. Bien cerrada, que yo no vea absolutamente nada y puedo volver a su sitio con ella. Ya que está aquí, compruebe, mire la tarjeta sin que yo la vea y a ser posible que no la vea nadie más, compruebe que la persona que escribió esa tarjeta que hay cuatro cosas. ¿Las hay? ¿Se entienden? ¿La letra es clara? Bueno, por si acaso, porque ya hemos tenido experiencias en el pasado, si hubiera algún problema tenemos. Igual, no pasa nada, lo dejo por ahí. Tenga. Muy bien, estoy haciendo deporte hoy. Bien, tenemos las tarjetas. Con esto vamos a jugar a un juego, pero antes quiero mandar algo más que hacer a cuatro personas dentro del público, ahora sí vamos a usar la bola. Cuatro personas, la primera persona que reciba la bola pues saldrá como participante, pero antes de venir lanzará la bola otra vez hasta que tengamos cuatro, ¿está claro, verdad? Fantástico. Vamos allá, el primero. Bien, usted es el primero, láncela y venga para acá. Alguien de por ahí es la segunda persona, láncela y venga para acá. Suba, suba al escenario, no se preocupe. Tenemos tres, la butaca vacía, usted misma, si no le importa. Láncela y venga para acá. Suban, suban, suban al escenario. Muchas veces encantan. ¿Cómo se llama, caballero? José Antonio. José Antonio, lo voy a olvidar ahora, pero es culpa mía, pero soy así. Muchas gracias por venir. ¿Cómo se llama? Mariluz. Mariluz. ¿Y usted? Bueno. Muchas gracias, pase por aquí. Ah, y la bola, perfecto, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Mariano. ¿Cómo? Mariano. Mariano, muy bien, Mariano, aquí, perfecto. Les voy a pedir que hagan una cosa muy sencilla. Los demás, ahora estoy con ustedes, perdón que les dé la espalda. Véngase por aquí para que vean, hagan una fila detrás de mí, como si yo fuera el primero. ¿Tienen, corríganme si me equivoco, todos tienen un recuerdo en esta dos mesas? El orden dar lo mismo. Todos tienen un recuerdo que han pensado en su butaca igual que el resto de la gente. Lo único que tienen que hacer aparte de eso ya es elegir una manera de manifestarlo por escrito en muy pocas palabras. Tendrán un espacio aquí en esta libertad que ahora les voy a enseñar para que la vea todo el mundo. Esto es lo que tienen. Hay una hoja por persona, hay un círculo y una hoja en blanco. Lo que tienen que hacer es escribir aquí con letra clara y mayúscula porque lo va a leer alguien del público. No hace falta que pongan su nombre. Con letra clara y mayúscula el recuerdo que podría ser, pues qué sé yo, bueno, no hacemos una idea y una palabra aleatoria que vinculen a ese recuerdo. Por motivos personales, yo puedo vincular a un vuelo en avión, puedo vincular la palabra bolsa porque pienso en la bolsa para el mareo. ¿Bien? Eso es algo personal de cada uno. Y esa palabra irá aquí. ¿Se entiende todo? ¿Sí? ¿Pero cabe un nombre o tiene que ser un objeto? Bueno, ¿podría caber un nombre? Sí, ¿por qué no? Barra libre, puede caber un nombre. Un nombre a ser posible cristiano, no por nada, sino porque si se llama Daswani igual no... ¿Bien? Igual no lo conozco, a lo que todos conozcamos. Estupendo. Y el recuerdo aquí, ¿vale? De forma concisa. Fíjense, yo en ningún momento voy a ver nada, de hecho, si quiero orientar la libreta para ustedes, usted va a ser la primera, escriba el recuerdo, yo ahora cuando me vaya, cuando termine, pasa la hoja hacia atrás y la deja plegada así y el siguiente pasará. Cuando todos hayan terminado, recuerden pasar la hoja para que no escriban dos en la misma. Cuando hayan terminado, el último... Así yo sabré que han acabado y no tendré que venir para ver la hoja. Esta es la primera, yo ya no me acerco más. Si tienen alguna duda, déjela apoyada en la mesa si todo el mundo ve que... Señora, ¿le importa dejarla apoyada en la mesa si todo el mundo ve que... Si no les molestia, eso, muchas gracias. Recuerden tocar la campanilla porque no me quiero girar para allá más. Usted, le voy a explicar en qué consiste el juego. Tiene la tarjeta a mano, ¿verdad? Para eso es la pizarra. El juego que vamos a jugar se llama disociación de palabras. Es como el juego de la asociación de palabras, pero al revés y mucho más difícil. Eso lo hago yo. Funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, con la primera de las palabras de la tarjeta... ¿Están ordenadas de alguna forma que se entienda? ¿Hay una primera y una última? Sí, lo hay. Bueno, es que a veces no me entiende, ¿no? Quiero que con esa palabra en la cabeza le voy a pedir que me diga otras cinco, una a una, no se preocupe. Y lo que usted tiene que hacer es elegir cinco palabras que no tengan absolutamente nada que ver con esa. De ahí disociación de palabras. Por ejemplo, si la palabra fuera berenjena, porque a alguien le gustan mucho las berenjenas, usted podría decir meteorito, que no tiene nada que ver. Voy a poner una tiza un segundo que no quiero ver nada. Tape un segundito la libreta a los de la mesa. Voy para allá. Voy de espaldas. Puede tocarle el hombro para que me oiga. Que no quiero ver nada. Voy a coger las tizas. Tape la libreta un segundo que voy para allá que me he dejado las tizas ahí. Eso es, gracias. Ya me he ido. Oh, el borrador. Ya me fui. Ya está. Bien. Está clara la primera palabra, ¿correcto? Muy bien. Voy a pedir cinco palabras que no tengan nada que ver con esa palabra que está pensando. Que es la cosa preferida de alguien, si alguien quiere decir esas tarjetas mías y no tiene algún gusto culpable de estos que hay por ahí. ¿Cuál es la primera de esas palabras que no tiene nada que ver con la palabra que ha leído? Flor. Flor. Ni que decir tiene, por supuesto, ¿cómo se llama, perdone? ¿Cómo me dijo eso? Loli. Ni que decir tiene que las palabras que diga Loli por supuesto nos dirán mucho acerca de cómo es, su personalidad, sus gustos, sus pasiones, ese tipo de cosas, sabiendo eso quiere cambiar de palabra. No. Bien. Flor es la primera de las cinco. Mi intención es que a la vista de esas cinco palabras acertar la palabra que está usted pensando. ¿Cuál es la segunda de las cinco que no tenga nada que ver? Azúcar. 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 Son tizas del chino. Flor, azúcar. ¿Una tercera palabra? Pared. Flor, azúcar. Pared. No me diga lo que es, pero es algo de comer. Sí, bien. Una cuarta palabra. Aire. Aire. Eso es porque he dicho que es algo de comer y quiere aire. Tenemos aire. Flor, azúcar, pared, aire. Solo queda una palabra. No tengo mucha idea. Es por lo de comer, me lo imagino, porque hay mucho sabor, mucho color. Dígame una quinta palabra. Sí. Marrón. 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 Hay una reacción muy común en la gente. Yo les digo que me digan palabras que no tienen nada que ver, entonces tienden todos a pensar, caray, pues no conozco palabras que no tengan que ver porque le encuentran relación a todas las que piensan. O hacen al contrario de lo que he dicho, es un reflejo natural. No sabría decirlo. De todas maneras, le voy a decir que igual no le interesa. Pero bueno, yo os lo digo. A la vista de estas palabras, yo creo que un psicólogo de las... un psicólogo conductista quizá o de la personalidad le diría que es una persona del tipo A3, que es una sociópata, una psicópata, una persona peligrosa. Sí, igual no le interesa, pero bueno, es lo que hay. Es algo... Es una broma. Es algo de comer, ¿correcto? Es algo de comer, es algo dulce. Hay mil y una cosas, yo voy a tirar por un clásico. Supongo que es chocolate. ¿No es chocolate? ¿Y qué es? Bombones. Gracias, gracias. Bombones de chocolate, lo pone en la tarjeta. Bueno, no pasa nada, Loli. La profesión lo hará mucho mejor, no se preocupe. ¿Han terminado ya? ¿No he oído la campana? ¿La tocaron la campana? Estoy medio sordo, es posible. Ah, vale, vale, no hay problema. Muchas gracias, en realidad pueden volver a su sitio. No quiero acercarme ahí, vendrá otra persona. Muchísimas gracias por participar. Tengan un ojo ahí, que no vengan... ¿De acuerdo? Recuerden sus recuerdos, no pierdan eso de la cabeza, la palabra, todas esas cosas, cuánta gente... No me puedo comprender todos los nombres. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. necesito una persona más que es la que va a trabajar con lo que hay en la libreta porque yo no quiero acercarme porque sería evidente que puedo ver lo que hay. Teníamos cuatro palabras. Vamos a probar la segunda, no quiero dejarlo así. No ha sido del todo un error porque podría haber dicho, por ejemplo, papagayo, pero bueno, chocolate se ha acercado bastante. La segunda palabra, hay una segunda palabra también, me imagino que están por orden entonces. Pues con esa segunda palabra, dígame la primera de las palabras que no tengan nada que ver con ella. Churros. Churros es la primera. Voy a tratar de hacerlo con menos de cinco palabras, si soy capaz. La segunda es... Hoja. Tenemos churros, tenemos hoja. Hay movimiento, no sé exactamente qué puede ser, pero hay una idea de movimiento, de desplazamiento, como si dijéramos. No sé si voy bien. ¿Cuál es la tercera de las palabras? Plátano. Plátano. No banana, de plátano. De aquí, ¿no? Plátano. Churros, hoja, plátano, hay movimiento. Esta sí es un clásico, es como si la otra hubiera sido chocolate, ni dudaría un segundo. Es viajar. Viajar es la palabra. Fuerte aplauso para ya estar, lo ha hecho muy bien. Muchas gracias. Viajar es la segunda. La primera era el chocolate. Necesito una persona más, alguien de la pelotita. Yo creo que a estas alturas, supongo que cuando acabe el espectáculo van a tener que confiar en que no hay nada preparado porque si no tendría que haber comprado todo el público y el único espectador sería Ulises, que es el que ha preparado todo esto. Bien, es un engaño. Ahora cuando acabemos todos nos giramos para ti y decimos, bueno, voy a lanzar a este lado que todas han caído por aquí. ¿Lo he hecho bien? ¿Usted no le importa? ¿Le importa cogerlo un segundito? Ya le ha tocado. No sé si... Me ha hecho el listo para nada. Bueno, pues ustedes dos ¿quién quiere salir? Si no le importa cogerlo. Usted mismo. Muchas gracias. Fuerte aplauso para él. Es que no se va a ir la claqueta. Muchas gracias, caballero. ¿Cómo se llama? Ángel. Encantado. Pase por aquí, Ángel. Yo necesito porque no puedo tocar esa libreta. Es donde... No sé si ha estado aquí desde el principio del espectáculo es donde cuatro personas que estarán repartidas por ahí escribieron cuatro recuerdos personales. Usted debe tener el suyo también. No lo olvide porque quizá después sea importante. Coja la libreta si es tan amable. Siempre orientada hacia usted que yo no la pueda ver. Y mire... Abra la libreta y mire... Si quiere puede cogerla a la mano. No se preocupe. Era por... ¿Sí? Fíjese que hay efectivamente las cuatro primeras páginas tienen cuatro recuerdos escritos por las personas que salieron. Confíreme que es así. ¿Lo es? Hay cuatro páginas escritas. Bien. No leo de tan lejos. No tengo tan buena vista. Lo que va a hacer, si no le importa, es esas cuatro páginas arrancarlas de la libreta. Arrancarlas de la libreta. Esas cuatro páginas. Sí, las arranca para quedárselas usted. Y así ya puedo yo coger la libreta. Una. Dos. Estoy entrenando el superaído. Tres. Cuatro. Muy bien. Cierro la libreta. Fíjese que yo no me acerco, que no voy a ayudar a las tarjetas. Voy a por la libreta. Lo que va a hacer es mirar los recuerdos, ojear los recuerdos, que usted no sabe bien corresponden, porque quizás son algo personales. Fíjese los recuerdos y las palabras y habrá alguno que por algún motivo usted puede identificar con uno propio de su vida o de su experiencia. Entiende lo que le digo. Alguno de ellos puede identificarse usted con él. Échale un vistazo. No sé si la letra es clara, me imagino que sí. No me los lea en voz alta, por supuesto. Lealos para usted. Y elija uno. No, no, este bolsillo ocupado. ¿Hay alguno con el que usted se puede identificar? No. ¿Alguna palabra le gusta más que las otras? ¿Alguna de las palabras del círculo le gusta? ¿Más que otras, sin decírmela? Hay una. Bueno, pues usemos esa palabra como si fuera un recuerdo con el que usted se puede identificar. Pues elija uno al azar, entonces. Elija uno al azar, el que usted quiera. Elija uno de ellos al azar. ¿Sí? Vale, guarde los demás en el bolsillo trasero o en algún sitio. No, no, guárdeselos para que no pueda lloverlos. No, el que tiene en la mano y los demás guarda dos. Me parece... Bueno, si los sale... Guarde todos los papeles. Guárdeselos todos. Todos los papeles, caballero. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, venga para acá. Entonces, esto es lo más importante. Tiene clara la palabra del que ha elegido, la palabra del círculo, de la página que ha elegido y tiene claro el recuerdo. ¿Es correcto? Usted ha elegido una página de las cuatro que tiene una palabra en un círculo y un recuerdo escrito por alguna de las personas. Sí. Correcto. Correcto. Bien. Bien. Y lo tiene claro. Fantástico. Entonces, vamos a procurar ir de menos a más. Vamos a empezar por la palabra del círculo y no por el recuerdo. ¿De acuerdo? La palabra en el círculo. Bien. Solo quiero que me diga una cosa. ¿Usted considera que en efecto la palabra que hay en el círculo tiene cierta relación con el recuerdo en sí? Quizá no, ¿eh? Hay gente que puede tenerla. Puede tenerla. Bueno, piense en la palabra, no tanto en la relación. Entonces, piense en la palabra. Piense que está usted delante de una pantalla en blanco. Toda esta gente está pintada de blanco. Todo es blanco. y en la pared lo único que hay es la palabra. En letras claras de molde, negras, muy oscuras y se ve perfectamente. Si quiere, ahora piense en el número de letras que componen esa palabra y si tiene alguna duda puede mirar en el papel y comprobar. Si quiere, si yo me doy la vuelta, no hay problema. Avísame cuando pueda volver a mirar. ¿Sí? Bien. Está claro el número. Bien. No es una palabra corta, no es una palabra de tres o cuatro letras. Es ¿Seis letras puede ser? ¿Cuál es el número? Siete. Siete. Siete letras. Está bien. Bueno, es una palabra... Imagínasela allí puesta. Hay que tener mucha imaginación. Sí, porque yo no la veo. Imagínasela más fuerte. Sí, la veo a distancia. Gracias. Mucho mejor. Ahora ya no veo nada, lo veo todo blanco. Piensen, no... Piensen las letras que componen la palabra, como si tuviera que escribirlas, ¿de acuerdo? Como si uno estuviera fuera escribiendo. Poco a poco, piensen una letra hacia el final, no la última, pero una letra hacia el final. ¿Sí? Sí. Hay una T hacia el final de la palabra, ¿es correcto? ¿Una? T. Una T. ¿Hay una T en la palabra hacia el final? Sí. Hay una T. Muy bien. Una T... Y la última es una E, curiosamente. La última es una E, sí. Y la primera... Piensen en la primera letra, no diga nada, piensen en la primera letra. Imagínense que la dice, pero no diga nada, imagínense que la dice para usted. Es labial, la primera es una letra labial, es una consonante labial. Es... O B o P. No estoy seguro, ¿es B o P? Sí, es B o P, ¿correcto? Es B, B. B tenemos E, T... ¿Es billete la palabra? Sí. ¿Es billete? Gracias, gracias. Gracias. No, 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 el recuerdo, ojo. Pero gracias, gracias. Es billete. Luego, por supuesto, es totalmente libre de enseñar la vida, pero es que no quiero ver el recuerdo. Quiero que piensen en el recuerdo que está vinculado a la palabra billete. Esta es la siguiente parte. ¿Tiene claro el recuerdo? Sí. Sí, si quiere puede echarle un vistazo. Y lo hacemos después. Yo estoy yo de espaldas, no hay ningún problema, échale un vistazo si quiere. Imagínese que hay una pared. No, no, no. Bueno, no sé a quién corresponde el recuerdo. La palabra es billete y, bueno, si dice usted que hay cierta relación, me estoy imaginando que será un billete o bien de dinero o bien para irse en algún sitio. Hemos dicho avión, pero lo dijimos después, o sea, que quizá hemos dicho viajar. Voy a pensar que es más bien el otro tipo de billete. Es el billete para un medio de transporte, no es un billete de dinero. Es quizá, bueno, es un viaje y... Bueno, tren, avión o barco. Es una de las tres, ¿correcto? No se me ocurran otras. Podría ser nave espacial, pero no tenemos. Yo voy a decir, pero esto sí es verdad que tiene menos mérito quizá que lo entero. Es una mera adivinación. Yo creo que es barco. Es barco, bueno, pues es un viaje en barco y la palabra es billete. Muchísimas gracias, caballero, lo ha hecho muy bien. Puede llevarse las tarjetas, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Los demás que están aquí siguen teniendo su recuerdo, no lo olviden. Es difícil que lo olviden porque por eso es un recuerdo y es suyo. Vamos a volver con Loli. Gracias, Loli. La tercera de las palabras. ¿Cuál es la primera de las palabras que no tiene nada que ver con ella? Atril. ¿Algo tendrá que ver? Atril. Esto es un caballete en un atril. Eh... Ya me corrijo yo. La dos. Perdón. Tiza, tiza. Ahora sí, ¿no? Tiza. Tenemos atril, tenemos tiza. ¿La tercera? Tiza. Mesa. Detecto que es totalmente aleatorio. Ha perdido usted totalmente el interés en el juego. Atril, tiza, mesa. Esta no la voy a adivinar. Es probable que no. Atril, tiza, mesa. ¿La cuarta palabra? Agua. Bueno, hasta ahora todo lo que tenemos es quitando el agua, que es justo después de decirme que no la voy a adivinar. Tenemos cosas que sirven, bueno, relacionadas con el arte, entiendo. La mesa quizás para proyectar en ella. El agua. Me pierde un poco. ¿Cuál es la quinta palabra? Piénsela bien. Altavoz. Si quiere podemos hacer seis. Tiene foco. Tiene butaca. Altavoz. Altavoz. Perdón por la letra, pero bueno. Atril, tiza, mesa, agua, altavoz. ¿A alguien se le ocurre algo? Acepto sugerencias, ¿no? ¿Nadie? Me tiene que dejar hacerle dos preguntas. Y solo puede responder sí o no, con lo cual no corre el riesgo de darme más pistas de las necesarias. Es algo relacionado con el arte. Son dos preguntas. Es una de las ramas del arte. Es una entre siete, entonces. Tenemos teatro aquí. Escultura, tenemos cine, tenemos... Tenemos teatro, tenemos cine, tenemos pintura, tenemos teatro, tenemos cine. Tenemos cine. Es cine la palabra. Cine es la palabra. Muchas gracias. Lo ha hecho muy bien. Muy bien. Era muy difícil. Guardé la tarjeta, no piense que nadie... Tengo aquí el... Los espectáculos normalmente tienen quizá un ritmo algo diferente. Lo que pasa es que no quería romper mucho la atmósfera de ponencias. Entonces, he preparado un guión especial para hoy, porque me imaginaba que todos han venido... Esto cierra el espectáculo, es mi responsabilidad, pero bueno, no quería romper mucho con lo que habían estado viendo hasta ahora. Entonces, me van a permitir que consulten... Ah, por supuesto, tenemos los recuerdos, ¿cómo no? Todo el mundo tiene sus recuerdos. Las personas que salieron antes también, por supuesto. Quiero que todos piensen en el recuerdo que les pedí antes que pensaran. Y si todavía no han elegido una palabra que vinculara a ese recuerdo, tienen ahora la oportunidad de pensar en una palabra como si hubieran salido aquí. Hemos cogido gente, como las tarjetas, una muestra de lo que piensa el público, pero todos tienen la oportunidad de hacerlo ahora. Si tengo un bolígrafo... Piensen solo en la palabra que han vinculado al recuerdo, no en el recuerdo. Y tenemos palabras muy comunes siempre, ni siquiera es... no tiene que ver con ustedes, hay palabras muy comunes, una palabra que se repite mucho es perro. ¿Hay alguien pensando en perro? ¿No? Más o menos. ¿Usted está pensando en perro? Fantástico. Tenemos... Bueno, si quiere... Estamos con usted. ¿Cómo me había dicho que se llamaba? Perdón, soy terrible para la persona. Mariluz. 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 Así ya no se me olvida más. Mariluz. ¿De dónde es usted, Mariluz? Perdón. De Tenerife, como yo. No lo habría adivinado nadie, eso, ¿qué no? Ah, lo dijeron al principio. Tenerife. Tengo acento de Tenerife, total. ¿Y perro es la palabra que vinculó al recuerdo o está relacionada más bien con el recuerdo? ¿Entiende la pregunta? ¿Había una palabra que escribió en un círculo? Sí. Piensa en la palabra, ¿de acuerdo? Claro, usted me preguntó si podía poner nombres propios, ¿verdad? Tengo problemas de memoria. Entonces es un nombre propio, entiendo. Y voy a deducir que el nombre en el que sea que ha pensado es el nombre del perro en cuestión. No, es perro. Es perra, es hembra. Ah, es hembra. Muy bien. ¿Le importaría a usted ponerse de pie? ¿No les molestia? Muchas gracias. Y es algo que ocurre con esa perrita, es algo que ocurre con ella. El recuerdo la relaciona a ella. No tanto a usted con ella, sino a ella en sí. Ella al margen de... No es un recuerdo agradable, por lo visto, porque no lo estamos pasando bien, ¿eh, que no? Ha caído como un nubarrón por aquí. Lo lamento, podía haber elegido este otro. A los perros les pueden pasar mil cosas terribles y no quiero ponerme a indagar en ellas. Las menos malas de todas... Bueno, se puede poner enfermo, que no tiene pinta de ser el caso. Puede tener un accidente que no... Se habrá escapado. ¿Se escapó, su perrita? Se escapó. Ah, cuánto lo siento. Lo lamento, su perrita se escapó. Era el recuerdo que estaba pensando. ¿Y la volvió a encontrar? Ah, fantástico. Final feliz. Bueno, no pasa nada. Muy bien, gracias. Bueno, por supuesto, el nombre no tengo la menor idea. ¿Si quiere compartirlo con todo el mundo? Se llama Melodía. ¿Melodía se llama? Ah, ¿qué nombre más bonito? Se llama Mel. Mel. Mel, como las hamburguesas. ¿Soy el único vegetariano aquí? Bien. Hay muchas palabras que se repiten. Perro es una que se repite muchísimo. Hay otra que se repite un montón, que es pelota. ¿No se hace alguien pensando en la palabra pelota? ¿Por ahí hay alguien? Ahí no, nada más. Los demás dicen que no, no hay pelotas. No era un chiste, lo siento. Es así. ¿Hay alguien pensando en la palabra, quizá... Hay palabras como paz, como amor, se repite muchísimo. ¿Hay alguien pensando en la palabra felicidad? ¿Felicidad? ¿Usted? ¿Cómo se me dijo? ¿Cómo se llama? José Antonio. José Antonio. Por protocolo no hago la misma pregunta ahí, pero usted me puede decir su edad, si no le importa. 49. 49. ¿Y tiene usted algún tipo de afición que no le importa compartir con el resto de la gente? Sí, la taxidermia, por ejemplo, es una cosa que la gente se queda para sí, pero... La música, por ejemplo. Es muy común música. Música. La palabra es felicidad. Es algo que le hizo feliz, entonces un recuerdo feliz. Porque eso sí me imagino que es la palabra, obviamente no es el recuerdo. Antes de seguir, yo sé que el ritmo aquí no es el que hemos llevado hasta ahora, pero esto es algo que realmente no sabemos cómo va a acabar. Por ejemplo, el nombre era muy difícil para mí, le dije, usted puede poner lo que quiera, es imposible. El resto de las cosas, pues depende de la persona. A veces sale más, a veces sale menos, a veces sale el recuerdo completo, a veces no. Depende. Yo entiendo que en su caso debe ser algo de hace tiempo. Es el recuerdo de hace bastantes años, ¿correcto? Y de la misma manera que tenía la idea de desplazamiento con usted cuando dijimos viajar, la tengo con usted también. Se trata de un viaje, o quizá una mudanza, puede ser también eso. Es un viaje. ¿Es muy lejos de aquí, quizá? Sí, es muy lejos, sí. O sea, no es a la península ni a otra isla, que es una cosa que aquí se hace mucho. Mi primer viaje a la isla, yo qué sé, de mis tíos o algo así. Es un viaje muy lejos. ¿En avión? Y fue usted solo. Su primer viaje solo, quizá. Su primer gran viaje solo. ¿O no lo es? Su primer gran viaje solo. ¿Y pasó mucho tiempo allí? Si no le importa. No sé lo que iba a hacer. Sí, iba a hacer. Una semana. Bueno, es un viaje breve. A otro continente, me imagino. Vamos a tirar... Pues tenemos o Asia. Yo diría que es más bien América. Nosotros solemos tirar más hacia América. Puede ser el norte o el sur, pero es América, ¿correcto? Bien. O Centroamérica, quizá. No lo sé. Sud-Centroamérica. Bueno, hasta aquí tenemos un viaje. La palabra es felicidad. Es un viaje a Sudamérica. ¿Sí? Fue usted solo por primera vez. Un gran viaje solo usted. El lugar es muy difícil para mí. No sé a dónde fue. Si no le importa decirlo a todo el mundo, así todos nos alegramos por usted. ¿A dónde fue? A Perú. A Perú fue. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. A Perú. Su primer viaje solo. Yo creo que vamos a hacer la última ya. Hemos tenido felicidad, que es de este tipo de palabras, tipo amor, amistad, felicidad. Hemos tenido un nombre propio, que no es muy común, pero bueno, y hemos tenido un nombre propio. ¿Qué más podemos tener? Podemos tener amigos. La gente, como normalmente no ponen nombre propio, a veces ponen amigo. Ponen amigo, ponen vecino, ponen... Bueno, quien dice perro dice gato también. Gente que pone... ¿Hay alguien pensando en hermano? La palabra hermano. Por ahí tenemos hermano. Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Familia. Bueno, me vale. ¿Cómo se llama usted? María Jesús. María Jesús. ¿A qué se dedica María Jesús? Terapeuta. Luego me pasa el teléfono, necesito un montón de ayuda. Luego volvemos por ahí. Tenemos también palabras que son objetos, como por ejemplo coche. ¿Alguien que se compra su primer coche? ¿Alguien está pensando en coche? ¿O moto, bicicleta, algo por el estilo? ¿Alguien? Ahí tenemos, muy bien. Y tenemos también, volviendo a la familia, la familia puede ser muchas cosas. Puede ser tíos, puede ser primos. ¿Alguien pensando en primos? ¿Alguien pensando en primos? ¿Primos? ¿Primos? ¿Primos cómo se llama usted? Coro. Coro. Coro pensando en primos, pensando en familia y pensando en... Bicicleta. ¿Recuerdos felices los tres? Si no, no... Sí, estupendo. ¿Alguno de los tres, si no sé cuál, está relacionado con algo que hemos visto aquí antes? ¿A alguien le suena que su recuerdo está relacionado con algo que ha salido en la pizarra? ¿Alguna de las palabras, quizá? ¿Sí? Coro. El suyo. Ah. Y esta... Esto, por supuesto, no quiero... En ningún momento quiero dar a entender que aquí hay ningún tipo de asuntos parapsicológicos ni nada por el estilo. Esta es mi forma de actuar. Es un espectáculo. Digo, por si no, veo que no se la va bajando un poco. En ningún momento pretendo transmitir eso. Está relacionado con una de las palabras que hay ahí. Y usted no me lo ha dicho a mí. No se lo ha dicho a nadie. Bien. Puede ser con el viaje, que lo teníamos ahí. Puede ser con el cine, que es la última que hemos tenido. Puede ser con los bombones o el chocolate, que es lo que, por supuesto, ponía en la tarjeta. ¿Está relacionado con una de ellas? Con el chocolate. Porque me ha fruncido el ceño hasta que he dicho chocolate y he dicho, ah, claro, chocolate. Bien, con el chocolate. La palabra es primos. ¿Estará comiendo chocolate con sus primos? Es una apuesta segura. Es eso. Muy bien. Muy fuerte aplauso para ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Coro. Muchas gracias a las que han participado. Quizá más adelante sigamos con el resto. Todo el mundo tiene un esto, pero no podemos alargarlo para siempre. Hemos llegado a la tercera palabra ya. La hemos hecho. Vamos a hacer un efecto. ¿Cómo vamos, Ulises? ¿Estás por ahí, Ulises? Bueno, no sé si me voy pasando del timbo, me avisáis y yo... Necesito cinco personas. Cinco personas que tienen que salir lo más rápidamente posible. Esta es la bola. La primera coge la bola y viene. Y antes de venir, tira la bola. Cuidado las cabezas. Siempre tira la única persona que no mira, lo siento. Coge la bola usted o la persona que tiene al lado y antes de venir para acá, lance la bola. ¿No hay bola? ¿Ha rodado hacia abajo? Voy a tener que inventar algo que no ruede. Un cuadrado, por ejemplo. Antes de venir para acá, lance la bola. Cuidado las cabezas. Muy bien. Venga para acá, fuerte aplauso para él. Usted también, lance la bola. Tenemos tres. Esquivar la bola no queda nada bien. Queda con... ¿La bola está por ahí? ¿Alguien la tiene a mano? ¿Alguien la tiene cerca? ¿No podemos parar así? ¿Hay bola? Cuando llegue aquí ya la cojo yo. ¿Alguien la debe ir? Vayan pasando por aquí. Perdón por esta entrada en mutis. Lo siento. Ahora les doy la bienvenida. Ah, muy bien. Tenemos tres. Lance la bola. Con ojo. La gente mirando la bola. Cuidado la cabeza. Siempre es el que no mira. Es así. ¿Cayó? ¿Sí? El cuatro. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. La última persona, si quiere, désela en la mano a alguien que no conozca. Y así ya no la liamos más. Dele la pelota a alguien que no haya salido. Muy bien. Pues venga para acá, caballero. Y traiga la bola también. Pasen por aquí. Bienvenidos. ¿Cómo se llama usted? ¿Manuel? Agustín. Agustín. Manuel Agustín. Pedro. Pedro. Pedro también. Esto es fácil. Manuel Agustín. Pedro. Pedro. ¿Y? Una besota. Aniceto. Aniceto. Manuel Agustín. Pedro. Pedro Aniceto. Ya lo he dicho. Ahora ya lo puedo olvidar. Quiero que piensen en el nombre de un buen amigo de su infancia. En el nombre de un buen amigo de su infancia. Un buen amigo. Pues, bueno, no tiene que ser el mejor. Por si acaso se van a pelear aquí. ¿De acuerdo? Un buen amigo de su infancia. El nombre lo van a... ¿Cómo lo hacemos para que esto no te ocupe mucho tiempo? Tienen el nombre, claro, supongo. Vamos a... Creo que van casi... Vamos a... Vamos a... Vamos a ir rápido. Una hoja por aquí. Una hojita por aquí. Una hojita por aquí. Una hojita por aquí. Y usted mismo, ya después, si quiere, se puede apoyar. Tiene la ventaja de poder apoyarse y luego la puede arrancar. Cuidado que yo no vea nada. Recuerde después, este es para usted. Este es para usted. Este es para usted. Este es para usted. Bien, yo ahora me voy a quedar hablando con ellos. Escriban ustedes. Escriban el nombre de esa persona y luego guarden la hoja bien donde nadie pueda verla fuera de la vista de cualquier persona que haya aquí. El siguiente experimento se trata de tratar... Es demostrar que realmente mentir no es difícil en absoluto, pero sí es verdad que mucha gente miente mal porque por suerte no todo el mundo tiene práctica. Lo hicimos al principio con la moneda. No es exactamente mentir sobre algo general porque yo sé exactamente cuáles son las opciones. No es lo mismo, ¿no? Lo que ellos van a tratar de hacer es mentir de la forma más convincente posible todas las veces. Y para eso he ideado un juego que es muy sencillo, muy, muy sencillo. ¿Han acabado ya con los nombres? ¿Puede usted arrancar la hoja? ¿Se da tan amable de arrancar la hoja? ¿Ya arrancó? Ah, fantástico. Sí, deja la libreta ahí, no se preocupe. No, la hoja no, la libreta. Suelte la libreta, déjala. Esto es una goma. Lo he hecho fatal. Guarden la hoja, no quiero saber nada de la hoja. Explicaré en qué consiste este juego. Bien, no sé si lo pueden ver desde ahí, he procurado que sean bien grandes. Hay cinco cuentas, cuatro blancas y una negra. Una bolsa. Ustedes van a meter la mano y van a coger una de las cuentas. No necesito que sepan cuál es todavía. Mete la mano y saque una de las cuentitas. Ni siquiera la mire, no sea que corra el riesgo de que yo la pueda ver. Sáquela y llévesela atrás. O en el bolsillo trasero. Y si no tiene bolsillo trasero, puedo improvisar. Muy bien. Fantástico. Sí, necesito una bolsa más grande. Estupendo. ¿La tiene? Sí. Compruebe de que da una y pasele la bolsa a su compañero. Coja la última cuentita y deje la bolsa en la mesa si es tan amable y yo no quiero ver nada. Llévense las manos a la espalda. Dentro de un momento les voy a pedir, cuando yo me vuelva, que miren, de la forma más discreta que puedan, qué color es su cuenta. Repito, hay cuatro blancas y una negra. Lo importante es que sepan de qué color es la suya. Simplemente eso. Échenle un vistazo. Si no me pierdo esta parte. ¿Listo? ¿Puedo darme la vuelta? ¿Ya han terminado de...? ¿La tienen guardada? ¿Sí? ¿Sí? Voy a girarme. Perfecto. ¿Usted sabe si es blanca o negra? ¿Sí? ¿Usted sabe de qué color es su cuenta? Sin decírmela así. Usted también, todos lo han visto. Bien. La mecánica del juego es muy sencilla. Es muy, muy sencilla. Les voy a hacer dos preguntas en dos momentos diferentes. La primera, me tienen que decir la verdad. Y no es una pregunta personal. O sea, no es algo que les vaya a poner aquí en el foco de atención. No hay ningún problema. Solo para saber cómo suena cuando dicen la verdad relajadamente, sin problema. La segunda, sin embargo, es la pregunta, la cual yo tengo que saber si me están mintiendo o no. Pero ya llegaremos a eso más adelante. ¿De acuerdo? Primero, las palabras o las preguntas en las cuales me tienen que contestar la verdad. ¿De acuerdo? Por orden, usted es número uno. Venga por aquí. Si es tan amable. Muy bien. Usted era la mujer de la piedrita, no sabía. Perfecto, fantástico. Esta es su pregunta. Me tiene que contestar usted la verdad. Aquí está la pregunta. Imagínese que entra usted a una heladería. ¿Verdad? ¿Cómo me dijo que se llamaba? Y le dice, bueno, le dice el ladero, le dice, oh, a Anichetto. Porque dice, se equivoca y sabe italiano y ya le reconoce porque ha estado usted ahí más veces. Es esa heladería que usted sabe. Y entonces le dice, hoy solo tenemos dos sapores. Estoy hablando italiano, ¿me entiendes? Tutti frutti, que es tutti frutti en italiano, curiosamente, o chocolate. ¿Bien? Entonces usted tiene que elegir. ¿Qué prefiere? Tutti frutti o chocolate que todo el mundo le oiga. Tutti frutti. Prefiere tutti frutti. Es la forma en que uno dice la verdad. Está relajado, está bien. El chocolate supongo que también le gusta. Pero como he dicho tutti frutti, que es una cosa muy así, puede decir tutti frutti. Bien. Entonces tutti frutti. Así es como suena él cuando dice la verdad. ¿Puedo volver a su sitio? El siguiente, por favor, venga para acá. Esta es su pregunta, me tiene que decir la verdad. ¿De acuerdo? Imagínese usted que está en Ikea. ¿Va mucho a Ikea? Sí. Bien. Yo también. Necesito todas estas tonterías. Imagínese que va por Ikea paseando y realmente dice, oh, qué Öffelklampf más fantástico para mi salón. ¿Y lo hay en marrón o en azul? ¿En qué color quiere usted su Öffelklampf? Es una palabra que parece que me he inventado, pero existe. Es lo mismo. En azul. En azul, no en marrón. Por favor. Claro, por supuesto, en azul. Muy bien, azul. Por favor, sí, tenemos Tutti Frutti azul. Usted, venga para acá. El denominador común hasta aquí es que están muy relajados, no hay ningún problema, no les he preguntado nada personal, no lo voy a hacer con usted tampoco, pero quizá la suya es un poco más... Imagínese que hay un tren y en el tren hay 50 personas y el tren se va a estrellar. No pregunte por qué, me lo estoy inventando sobre la marcha. Y hay una caja que tiene dentro algo vivo, usted no sabe lo que es, y usted la puede empujar a las vías, con lo cual salvaría a esas 50 personas, pero lo que está en la caja no acabaría bien del todo. Entonces, sin saber lo que hay en la caja, ¿usted lanzaría la caja a las vías? No, no, es cierto, es correcto. Son 50 personas, ¿eh? No. Bueno, en la caja podría haber un gatito, es cierto, o dos gatitos. Ah, no, o claro, yo sé, claro, es verdad, es verdad. En el vagón podría haber veganos o algo por el estilo, vegetarianos, gente así. No quiero ofender a nadie, ¿algún vegetariano en la sala? ¿Sí? ¿Que levante la mano? ¿Sí? ¿No? Bueno, o no hay o están muy débiles para levantar la mano, una de dos siempre es algo así. Puede volver a su sitio, muchas gracias. O sea, no tiraría la caja. Yo no viajaría en tren cuando estuviera él cerca. Venga para acá. ¿Se acuerda del Ophelclamp que él compró en azul? ¿Se acuerda? Él prefería azul en vez de marrón. Estaba usted en el show, no había entrado en trance. Bien. ¿Usted también está en Ikea? En su caso, eso, un Ophelclamp, que puede ser azul o marrón, como usted quiera, o una silla. Entonces, puede ser silla en sueco, que no sé cómo se dice. ¿Qué prefiere? El nombre es raro, porque luego así le puede decir a los amigos, mira lo que me he comprado, es un... O una silla. Una silla, ¿no? Exacto, muy bien, puede volver a su sitio. Y usted, caballero, venga para acá. Su pregunta es... Puedo volver a su sitio. Voy a hacer un pequeño cambio de orden para que mi trastorno obsesivo-compulsivo que he decidido que tengo se tranquilice. Voy a cambiarlo a usted por usted. ¿Usted por usted? Eso es. Y a usted, si es tan amable de venir y ponerse aquí entre ellos dos. Y ustedes también. Bien. Ahora es cuando viene la pregunta difícil. Esta es la pregunta que le voy a hacer a todos. A todos la misma, por supuesto, para que estén sobre aviso. La pregunta es, ¿tienes la piedrita blanca? Perdón, ¿tienes la piedrita negra? Esa es la pregunta, porque solo había una negra. ¿Tienes la piedrita negra? Y todos ustedes tienen que decirme que sí. Con lo cual no tienen ni que preocuparse de pensar de antemano. Lo único que tienen que preocuparse es decir sí de la manera más convincente posible. ¿Qué estamos haciendo de esta manera? Que cuatro de ustedes mientan, porque solo hay una piedrita negra, y que uno de ustedes diga la verdad. Y mi objetivo es tratar de encontrar cuál de ustedes dice la verdad. Entonces los demás lo único que tienen que hacer, los que estén mintiendo, es esforzarse por mentir de manera convincente. Y ya saben que lo que van a tener que decir es sí. Entonces pueden decir sí con tranquilidad. Ayuda muchas veces inventarse que le estoy preguntando algo cuya respuesta real sí es sí. Por ejemplo, ¿eres un hombre? Dicen sí. No hay ningún problema. Produce una respuesta natural. En la mayor parte de los casos. Usted se primero. Venga para acá, si es tan amable. Recuerde, relajado, tranquilo, sin ningún problema. La pregunta ya sabe cuál es. Y la respuesta es sí, tanto si supiera la pregunta como si no. La respuesta es sí, es lo único que tiene usted que decir cuando yo le pase la palabra. También ayuda no esperar a que yo acabe a decir sí. Porque entonces queda como ansioso. O no esperar mucho para decir, sí, en el fondo que más me da a mí. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Tiene usted la piedrita negra? Sí. Sí. Está relajado, está... Voy a jugar con las matemáticas solo y una piedrita negra. Así que lo más probable, seamos sinceros, es que usted tenga una blanca. Entonces voy a jugármela a que usted tiene una piedrita blanca. ¿Sea tan amable de enseñarle a todo el mundo la piedrita blanca? No me dé suspense. ¡Ah, la piedrita blanca! Muy bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para él. Lo ha hecho muy bien. ¿Su papel le da el más difícil? Porque déjeme la piedrita. Que están carísimas. Su papel le da el más difícil, porque obviamente las matemáticas juegan en su contra. Ahora tenemos el siguiente. ¿Usted mismo no le importa venir para acá? Muy bien. Voy a llamarle, recuerde, la pregunta es la misma que a él. La respuesta es sí. Y la pregunta es... ¿Tiene usted la piedrita negra? Sí. Claro, este es el caso contrario. No está tan relajado y tan abierto como él. Pero eso puede ser... Le he preguntado si tiene usted la piedrita negra, ¿correcto? Sí. Sí, es la pregunta que le he hecho a él. Si la tiene negra. Sí, sí. De todas maneras, lo que usted tiene que decir es que sí. Si quiere, lo repetimos. ¿Tienes la piedrita negra? Usted dice sí, sí, bien. De todas maneras, ya le digo, no lo tengo muy claro porque usted ha hecho exactamente lo contrario. Quizá porque no ha entendido la pregunta, con lo cual quizá deberíamos volver a usted más adelante. Pero yo no lo tengo muy claro. Así que vuelva a su sitio, si es tan amable. Usted para acá. Esto es lo que yo llamo el andar hacia el patíbulo. Es un hombre que está compungido, un hombre aplastado por su propia culpa. El peso de la responsabilidad de un hombre que va a cometer un crimen. Va usted a mentirme, ¿cómo se atreve? Muestra la piedrita blanca a todo el mundo, por favor. La piedrita blanca. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted, pase para acá. Usted era el del tren, ¿verdad? Sí, me acuerdo de usted. Imagínese. Y luego abre la caja y lo que había vivo ahí era una lechuga, ¿entiendes? Sí, o sea... La pregunta ya sabe cuál es, para que no haya confusión. La pregunta es, ¿tienes la piedrita negra? Y su respuesta debe ser sí. Prepare un sí. ¿Tienes la piedrita negra? Sí. Es muy relajado, muy abierto, muy relajado. El caso contrario es lo cual da... Son los dos extremos. Ambos son igual de confusos. O sea, no dan claro en absoluto. Puede volver a su sitio, volveré con usted más adelante. ¿Usted se ha dramado de venir para acá? ¿Usted es el último? Es una presión añadida. Porque ya lo ha visto como las han hecho todos. Digo, seré yo, lo haré yo igual de bien. Además es mentir. La mayor probabilidad es que usted vaya a mentirme también, como han hecho ellos. Y mentir tiene una carga peyorativa en la conciencia de la gente. Dice, voy a mentir. Yo, por ejemplo, yo me sonrojo natural, entonces mi color natural a mí no se me pilla cuando me miente. Pero la gente suele ponerse tensa, suben los hombros, se cierran, tienden a volverse inexpresivos, la risa floja, se vuelven a sonrojar. Y ahí está, poco a poco, haciendo juego con su camisa. Enseña la piedrita blanca a todo el mundo, por favor. Muchas gracias, la piedrita blanca, muy amable. Muchísimas gracias. Puedo volver a su sitio si quieres. Esto es por aquí, si no quieres saltar. Muchas gracias, muy amable, coñero. Me quedan ustedes dos y no tengo en absoluto... Vengan para acá. No tengo en absoluto claro quién es quien. Póngase usted por este lado mío y usted por este otro aquí. Muy bien. Uno de ustedes dos hasta ahora ha mentido bien, porque no lo tengo claro. Y el otro, bueno, el otro ha hecho su trabajo, que es decir la verdad, y yo me estoy liando aquí yo solo. Entonces voy a irme hacia atrás, no me miren porque quiero decirle algo a ellos sin que ustedes lo vean. No me miren. Yo creo, yo creo, y no le chiven nada a ellos, yo creo que la piedrita negra, y por tanto la persona que me ha dicho la verdad, está aquí. Y la última de las piedritas blancas está aquí. Si yo me equivocara, sería esta persona, porque es la que mejor me ha engañado, la que tendría el premio del que aún no había hablado, que es un premio de 50 euros. No han movido ni un músculo, yo no se ha visto la cara, pero siguen así como... Entonces... Por 40 euros. ¿Podría la persona que tiene la piedrita negra, que no blanca, la persona que ha dicho la verdad, que tiene la piedrita blanca, perdón, negra, la persona con la piedrita negra, Dios mío, mi cerebro, ¿podría la persona con la piedrita negra, que recuerden, no me miren, creo que está aquí, ¿podría la persona con la piedrita negra poner la piedrita negra en mi mano? Muchas gracias, lo siento, no hay dinero, cuánto lo lamento. Ellos son testigos, muchísimas gracias, lo he hecho muy bien, solo por lo de dejar que el tren se estrelle, eso no lo he estado todavía. Bueno, gracias, muchas gracias, caballero, lo he hecho ustedes fantásticamente bien. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más teníamos? Teníamos... Oh, quedan palabras todavía. Desde su sitio, si no le importa, usted es la persona que me dijo la verdad, así que quizá sería lo mejor hacerlo con usted, puede hacerlo desde su butaca, si no le importa, no puede quedarse ahí si quiere, no necesitamos que vuelva. ¿Todos pensaron en el nombre de un amigo? ¿Usted también tiene el suyo? ¿Lo pensó? Muy bien. Imagínese que esto es posible, yo sé que somos gente sofisticada, no tenemos por qué creer, no está en absoluto yo mismo, no creo, pero imagínese que usted fuera capaz de decirme el nombre de su amigo sin decírmelo realmente, es decir, sin decirme se llama tal, sino que usted fuera capaz de transmitírmelo, podemos decir telepáticamente, o se inventa que hay un aparato de transmisión de onda telepático mentales que usted me envía, ¿de acuerdo? Y la forma de hacerlo es imaginarse que me lo grita sin mover ni un solo músculo, ni emitir ningún sonido, apuntando aquí. ¿Se entiende lo que le pido, correcto? ¿Es el nombre de su amigo? Entiendo que es un nombre de pila, no me habrá puesto el nombre completo, si es el nombre completo podemos ir con el nombre completo, pero entiendo que es el de pila, y necesito un... bueno, la pizarra estará bien. Están las tizas. Es un nombre común, es un nombre cristiano, es un nombre del santoral, un nombre que no es algo muy rebuscado. Estas cosas parecen mucho más fáciles cuando las pienso en casa. Imagínense que lo pronuncie, imagínense que va por la calle y se lo encuentra, y su amigo está muy lejos, aún ni siquiera está seguro de que es él, pero él va viniendo poco a poco, y usted se prepara para decir hola y el nombre. No reaccione. Eso es reaccionar. ¿Quién es la primera letra? Porque es la única que me hace dudar. La primera letra es... Es palatal, es... Bueno, es una D. Es una D, la primera es una D. Por primera vez, ahora en voz alta para que le diga a todo el mundo, ¿cuál es el nombre de su amigo? Imagínense que llega y usted le dice hola. Domingo. Hola, Domingo. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, le ha hecho usted muy bien. Muchas gracias. Bien. Estamos llegando al final. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Alguien que me quiera decir que... ¿Cuánto tiempo, más o menos? Fantástico. Aceleramos, entonces. Necesito dos personas. Tienen que ser dos mujeres. Así que voy a lanzar la pelotita. Si le cae la pelota y usted sabe que no es una mujer, pues se la pasa a la mujer más cercana. Vamos allá. Cuidado las cabezas. Siempre es al que no mira y no apunto, lo juro. Busca una mujer que tenga cerca y si no la conoce mejor que mejor y le pasa la pelotita. A mí no, es el que la conoce seguro. Usted, muy bien. Y pásese la otra mujer que tenga la vista en la sala y vaya encaminando sus pasos hacia aquí. Vamos para acá. Fuerte aplauso para ellas. Muchísimas gracias. Esta es su silla. Y esta es su silla. Bien. ¿Sí nos vemos algo así? ¿Están bien? ¿Tan cómodas? No están las sillas cojas ni nada por el estilo. Bien. Ustedes no tienen que hacer absolutamente nada más que dejarse llevar. No va a pasar nada desagradable en ningún momento. Lo que sí necesito es que usted, si está mal, se remangue la manga para que haya puesto ambos brazos. Si quiere, quitarse la chaqueta, si no le importa, si no le des molestia. Fantástico. No, estoy bien. Estoy perfectamente. De hecho, no he opinado yo. He sido la pelota. Esto que viene a continuación es breve, pero no siempre sale igual. Depende mucho de ellas. Es de lo que ustedes hagan. Les voy a pedir dos cosas. Una, que estén muy atentas a lo que sienten. Nada molesto en ningún momento. Serán unos toquecitos o unos roces, quizá, en zonas totalmente neutras. Dijéramos brazos, hombros, algo por el estilo. Y van a tener los ojos tapados. Pero no va a pasar nada molesto. No se preocupen. Si quiere, usted quizás las gafas más cómodas. ¿Las dejo en la mesa? Cuidado. Muy bien. Estos son sus antifaces. Fíjense que en el antifaz no pone por favor, diga que estoy pensando en una paloma o algo por el estilo. Es un antifaz totalmente del chino. Lo he lavado, lo juro. Este es otro. Este es más mejor. Sí, si no se les molestia, pondría yo, pero muchas gracias. Lo único que tienen que hacer es estar muy, muy, muy atentas a mi voz. Eso es lo más fundamental. Y cuando yo les pregunte, pueden responder en voz alta y clara, porque si no, no se les va a oír. Es lo único que tienen que hacer. Entonces, si son tan amables, por favor, de poner ambos brazos hacia delante, como si fueran Superman y estuvieran volando. ¿Se me oye mal? Claro, porque los altavoces proyectan hacia ahí. Poner ambas manos hacia delante. Muy bien. Y cerrar los puños. Cierra los puños. Muy bien. Usted suba las manos, cierra los puños. Es fantástico. Muy atentas. ¿Podemos bajar las luces un poquito para crear un poquito de atmósfera? Para que no sean las únicas que no ven del todo en índido. Sí, estupendo. Muy bien. Atentas. Muy atentas a mi voz. Muy atentas a las instrucciones que doy. Si no han entendido algo, pueden preguntar. No es ningún problema. Y muy atentas sobre todo a lo que sienten. Si sienten algún tipo de toque, cuántas veces y en dónde. Es lo fundamental. Muy atentas. Muy receptivas todo el rato. Voy a hablar muy poquito. Las instrucciones van a estar muy claras. Yo creo que quizá mejor es ella para esto. Y no reaccionar en el momento que la sienta. No reaccionar. Ser totalmente neutra hasta que yo haga una pregunta. Si alguna de ustedes ha sentido unos roces o unas caricias en uno de los brazos, que levante el brazo opuesto en alto. Interesante. Manténganlo en alto, el brazo que han sentido. Señalen por favor dónde lo han sentido. Señalen dónde sintieron esos roces. Señalen ambas dónde sintieron esos roces, por favor. Bien. Sí, señalen con el dedo dónde lo sintieron. Bien. Fantástico. Muy atentas. Si alguna de los dos sintió unos toques en el hombro, que levante la mano izquierda. Más o menos, sí, es posible. Levante la mano. Déjenla en alto, por favor. Dejen la mano izquierda en alto. Ambas. Sintieron los toques bien. Con la mano que tienen en alto, con los dedos, señalen cuántos toques sintieron. Bien. Sean tan amables ahora, por favor, de poner las manos hacia delante como si quisieran recoger agua de un grifo, como si quisieran que el agua no se les escapara de las manos. ¿Se me oye bien? Ah, bien. Pongan las manos hacia delante y hagan un cuenco con ellas, como si quisieran recoger agua. Muchas gracias. Fantástico. Fantástico. Acérquense las manos a la cara e inhalen profundamente. Bien. En voz alta y clara, para que todo el mundo lo pueda oír, ¿a qué huele? A Rosa. A Rosa. A Rosa. Un fuerte aplauso para ellas. Lo han hecho muy bien. Muchas gracias. Eso es todo lo que le puedo ofrecer para usted. Muchísimas gracias. Lo han hecho fantásticamente bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Si tiene alguna duda, ella se lo explica todo, porque ella ha visto lo último. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellas. Muchísimas gracias. Cerramos ya. Lo último que queda es una de las palabras. ¿Correcto? ¿Cuál es la última palabra? Perdón. No, no, perdón. La primera de esas cinco palabras. No, no, ni mucho menos. ¿Cuál es la primera de esas cinco palabras? Espada. Espada. No, no, no. No, no, no. ¿Quién está en el diccionario con usted? Gracias, ahí está bien. No, no, quédese. Vaya, si es tan amable, la página 792 y avísenme cuando llegue. Bastante hacia el final. Avísenme cuando esté. Las páginas de este diccionario tienen dos columnas, no todas tienen, pero la mayor parte. Coja la segunda columna, por favor. Y desde arriba, cada palabra negrita es una entrada, entonces la séptima entrada es de arriba. Cuando esté en ella, avísenme. Dese la vuelta a todo el mundo que la está viendo y digan vos, Alta, cuál es la palabra que está en el diccionario. Tarot. Tarot es la palabra del diccionario. Muchas gracias. Hay un regalo para usted por haberlo hecho tan bien. Ya mismo acabamos, Ulises, no te preocupes, ya mismo acabamos. Hay un regalo, por haberlo hecho tan bien, tenemos un regalo para la persona que cumple su papel siempre. No sé cómo tengo voz todavía. Es este regalo que lleva aquí desde el principio del espectáculo. No sé si sabía que era para usted, pero es para usted. Y ábralo, enséñale a todo el mundo lo que es. Es un regalo, un agradecimiento por haber participado. Usted ha salido de forma aleatoria, alguien ha elegido correcto, no hay... Ábralo para que todo el mundo comparta la alegría que usted. Y si quiere puede compartir el contenido del regalo con la gente también. Rompa el papel. Hacemos confeti. Bombones de chocolate. Qué curioso. Gracias, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del espectáculo hasta aquí. Me ha alegado mucho formar parte de este festival. Corto ya. Muchas gracias por haberme invitado, por haber contado conmigo. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Alejandro Balaguez. Alejandro Balaguez. Uy. Lo tenía, lo tenía jadrede aquí. Ya les decía que a mí Alejandro Balaguez me sorprendió en lo poco que pude ver de él. Y entiendo que hoy nos ha sorprendido a todos. O sea, un hombre tan joven, a veces vemos gente con nombres mucho más rimbombantes que todos conocemos. Y no nos muestra todo el ingenio que nos... Yo entiendo que debe haber truco. Porque si no... Yo también lo entiendo. Sería político. Entiendo que debe haber truco, pero sea como sea, la verdad que merece un fuerte aplauso para el cierre de la noche de hoy. Gracias. 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 Y estoy enormemente orgulloso de haberte invitado. Gracias. 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 Gracias.